bismillah assalamu alaikum espero se encuentren muy bien en esta ocasión quiero que me acompañen a preparar un delicioso arroz con atún vamos a empezar por poner una taza y media de arroz en agua la voy a dejar reposar por unos 30 40 minutos esta agüita del arroz yo no la boto la voy a echar en este recipiente para echársela a las plantitas finalmente vamos a picar una cebolla tres cabecitas de ajo chile dulce rojo y del verde puede ser la mitad de cada uno vamos a echar aceite vamos a sofreír estos ingredientes para que el arroz nos quede amarillito vamos a agregarle cúrcuma media cucharadita de cúrcuma para que nos quede de un color bien bonito bien amarillito vamos a usar comino comino en polvo y media cucharadita de curry y por aquí tengo jengibre en pasta vamos a mezclar sal sal una cucharadita también vamos a echar cubito de este es de vegetales bueno el arroz ya estuvo vamos a dejarlo enfriar un poquito vamos a arreglar el atún para eso vamos a necesitar unas ramitas de romarinos de romero vamos a usar también chile dulce del rojo y del amarillo vamos a usar cebolla ajo apio vamos a sofreír estos ingredientes en un poquito de aceite de oliva voy a echar a este sofrito unas hojitas de curry aquí tengo una mezcla de salsa de tomate y pasta de tomate hoy vamos a margarlos ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar el fuego, ya lo apagamos y voy a agregar aquí una taza de atún. Vamos a mezclar bien. Pimienta negra, que nos dé un picantito. Bueno, por último vamos a agregar cebollino y culantro. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Es mi mamá, la cocina! ¡Bienvenido a nuestro canal de video! Vamos a mezclar el arroz. Vamos a mezclar el arroz. y el atún de tuna y el atún oh, es justo aquí ahora vamos a poner un poco de este tuna y vegetales tuna y atún y vamos a mezclar este arrocito con atún lo serví con ensalada verde de repollo, lechuga tomate, cebollita morada queso feta también con unos frijolitos molidos, en Costa Rica nos gusta mucho comer el arroz con atún con frijolitos molidos y unas papitas tostadas Música 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 Música